De un ancallinite soy enamorado Amor verdadero por esa chiquilla Todas las mañanas se van al colegio Cuando la enamoro ella me sonríe De un ancallinite estoy enamorado Amor verdadero por esa chiquilla Todas las mañanas se van al colegio Cuando la enamoro ella me sonríe Para ti ancallinita Rocotito Dime amigo mío Estoy enamorado Se nota, se nota De un ancallinita De una guaracita hermosa Guanuquillita Uy 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 papá Chiquita Ahí está la gallina Mira la vida La bonita ¡Ey ya! Ahora me dices Que tú me quieres Ahora me dices Que te mueres por mí Escucha mi amor Escucha No me hagas llorar No me hagas llorar Linda guaracita Porque sufriría De tanta tristeza Porque lloraría De tanta tristeza Susentimiento ¡Eso! Ahora me dices Que tú me quieres Ahora me dices Que te mueres por mí El amor El amor No me hagas llorar Linda guaracita Porque sufriría De tanta tristeza Porque lloraría De tanta tristeza ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dice! Ay, ancallinita Como yo te quiero Si tú me quieres Vámonos conmigo ¡Vamos! Ay, guaracinita Como yo te quiero Si tú me quieres Vámonos conmigo ¡Ya no asusta! ¡Chiquita! ¡Y en el escenario! ¡Tu grupo! ¡La nueva! ¡Revelación Del Perú ¡Y con la árbica De hacer éxito! ¡Claro! ¡Eso allí! ¡Muévete mami! ¡Muévete! 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 ¡Así! Pasito para adelante Pasito para atrás ¡Fuertecita nena! ¡Cintura! 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 ¡Que me llevan! ¡Que me llevan! ¡Cintura! ¡Cintura! ¡Ahí! ¡Para Londo Nino Internacional! ¡Erona Gutiérrez! ¡Solo para ti! ¡Chiquita! ¡Erona Gutiérrez! ¡Erona Gutiérrez! ¡Ese bajo! ¡Dale, dale! ¡Alescúa! ¡Y esos timales! ¡Mi amigo Rodrigo! ¡Buena muchacho! ¡Vamos, Susan Alarcón! ¡Como en tu tierra! ¡Como en tu tierra! ¡Ese pasito para mí! ¡Ese pasito! ¡Suavecito! ¡Como el hueco me lo merece Juan Cabelín Tanta! ¡Como! ¡Casa delicada, papá! ¡Oye! ¡Salud! ¡Merci-Pipa! ¡Recorriendo todo el Perú! ¡Ahí! ¡Y nos vamos a la ciudad imperial del Cusco Ronald! ¡Mi huayqui huayquicha! ¡Siempre contigo con Ronald Gutiérrez! ¡Ahí más! ¡Van a bailar! ¡Van a gozar! ¡Donde quieras! ¡Y a la hora que quieras! ¡Perú! ¡Bien! ¡Hulala! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Hulala! ¡Somos! ¡Porque nuestras melodías! ¡Ca de mis! ¡Llegan más corazones! ¡Y las canciones de nuestro Ronald Gutiérrez! ¡Son para ti! ¡Escucha, escucha! ¡Vamos! Sé que mi cariño no te merece ¡Ajá! Sé que tu mirada a otro dirige Porque Dios lo impugnado me desprecia Ay, mujer, mujer No tengo dinero, no valgo nada Con sentimiento, con sentimiento, amigo mío Porque eres muy guapa, te crees divina No tengo dinero, no valgo nada El mundo está que nos es muy presente Mañana más tarde ya nos veremos Ay, el amor, el amor Ay, Rocotito Dime Dicen que el amor no tiene precio Ah, por eso me voy para Ancash A conseguirme otra Ancashinita Yo me voy a Huancabelica porque ahí se encuentra el amor verdadero ¡Chiquita! Lo llevaron, lo llevaron Ya nos usan ¡Vamos, vamos! Para ti, con cariño Semillas que caen sobre una fiesta Por más que lo rieguen nunca termina ¡Sin llorar, sin llorar, sin llorar! Amor verdadero no se consigue ¡Jamás! Cuanto por dinero se siente la liga ¡Échale, échale, cumpita! Ya no hay más vuelta que dar de sí Desde una vez Mira que soy solterito, me aprovecha esta ocasión ¡Otra vez! Ya no hay más vuelta que dar de sí Desde una vez Mira que soy solterito, me aprovecha esta ocasión ¡Ahí! ¡Y ahora! Llegó la hora de la verdad ¡Recordemos todo el Perú! ¡Vamos, Susan! Ese pasito, mami, ese pasito ¡Venga para acá ahí! ¡Ahí, como a buena guanuqueña! ¡Qué gana, qué gana, qué gana! ¿Un busqueño o una guanuqueña? ¡Ajá! ¡Así, así, 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 mamayita! ¡Vueltita! ¡Vueltita, vueltita, bacán, bacán! ¡Vueltita, vueltita, bacán, bacán! ¡Vamayita! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ahora vamos! A ver ¡Una anga, Gina, cómo baila! ¡A ver! ¡Chupaje, chupaje, chupaje! ¡Prepárate, compadre, prepárate! ¡Mírala, mírala, mírala cómo se mueve! ¡A ver, a ver! ¡Sorprendeme, mami! De costadito, bien bailadito, de costadito ¡Bien bailadito! ¡Defiéndete, defiéndete, cumpita! ¡Ahí no más! ¡Ajá! ¡Sabor! ¡Es la nueva revelación del Perú! ¡Claro! ¡Sabor! ¡Cantantino Internacional! ¡Con cariño! ¡Ah! 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 ¡Sorprendeme! ¡Sorprendeme! ¡Con estilo y elegancia! ¡Nueva revelación del Perú! Y siempre con el artista del pueblo, Román Gutiérrez Le cantamos a tu corazón Tomando cerveza yo te conocí Así borrachito te entregué mi amor A la medianoche voy a regresar Delante de tu manita me voy a llevar Delante de tu manita me voy a llevar No llores chiquilla, no llores por mí Si he sido tu dueño con tu hombre Ayer desde la noche yo te conocí Ahora que te conozco me muero por ti Ahora que te conozco me muero por ti Hoy quiero brindar con mi amigo Isaac Sarmiento En su corponita, en el rinconcito ayacuchano Salud robotito, que me traiga dos más Salud persipipa, una más, una más Y nos vamos Todo el pueblo habla de nuestro amor Toda la gente sabe que te quiero amor Cuidado ingrata con tu amor Si tú me traicionas te voy a temprar Si tú me traicionas te voy a temprar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Amar la guambra y a chacayzú No calabua Guará, guarantí, ay, guacú En guararán Y unita más Amar la niña y a chacayzú No calabua Guará, guarantí, ay, guacú En ancashina Chiquita Con esa bonita canción Ronald Gutiérrez Nos vamos Recorriendo toda nuestra patria querida Y nos vamos a la tierra linda de guararán Carhuac, yunga y hermoscura Vámonos al departamento de Juan Lujo La noble ciudad de los caballeros de León Eso sí Digo María La unión 2 de mayo y aca y a los huilcas 2 de mayo Y nos pasamos a la provincia de Orión Para Cajatambo Taucur Abre Así, así Mabaruchi Samañadito, samañadito Ronald Así como en tu tierra, así como en tu tierra Sumafia, sumafia, shinga, mami Y siempre con la marca de nuestro motor RK Music Virgo de Subio Ahí Muévete mami, muévete suavecito Al borrito, suavecito Al borrito A ver Richi, que se mueva, que se mueva Hernán Chávez Y a tu Chávez Ya sabes, ya sabes Vamos Maguita, vamos Maguita, vamos Maguita, por Angas Ese pasito, Angachinita Chumanga, Chumanga, Chumanga 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 Mami Chumanga La fábrica de hacer éxitos R.R.G. Music Virta de Sudios Y Ronald Gutiérrez Corazoncito, ¿dónde estarás? Corazoncito, ¿dónde estarás? ¿Dónde, dónde? Que en mi pecho no te encuentro Que en mi pecho no te encuentro Ay, vida, vida Seguramente estarás Seguramente estarás Quieres tú al que no te quiere Amando al que no te ama Ay, corazón, corazoncito Tonto corazón ¿Por qué? ¿Por qué te enamoraste? ¿De quién no debías? ¡Chiquita! Salud, Isaac Sarmiento Por tu corgodita ¡Ajá! Vamos, vamos a cantar juntos El amor que hemos tenido El nido que hemos formado En nada se ha quedado Todo, 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 todo se ha borrado Amor y sentimiento Rodolfo, Rodolfo Gutiérrez ¡Eso! Chiquita, ¿qué estarás haciendo? Seguro, estarás riendo Mi vida, ¿qué estarás haciendo? Yo solo, triste padeciendo Chinita, ¿qué estarás haciendo? Chinita, ¿qué estarás haciendo? Seguro, estarás riendo Mi vida, ¿qué estarás haciendo? Yo solo, triste padeciendo Y ahora Con la mano para arriba ¡Qué bonito! Somos La fábrica de hacer éxitos RG Music Siempre, siempre Virtual Studio En Viva, Perú Y con partido internacional ¡Ahí! Que siga, que siga, que siga la jarada ¡Gózalo! ¡Siéntelo! ¡Chiquita! ¡Viene el arma! ¡Ale, escuba! ¡Oye, Hernán Chávez, ese bajo, compadre! ¡Ale, dale! ¡Buena, chelitas! ¡Oye, Rodrigo, con sentimiento, compadre! ¡Dale, dale, dale! ¡Buena, Rocotito! ¡Richie Ramos! ¡Buena, Rocoto! ¡Ahí! ¡Susana Larcón! ¡Magnita! ¡Magnalena Callina! ¡Chumaglia, Chumaglia! ¡Magnita! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Mi chiquitina ahí! Ronald Gutiérrez para bailar Ronald Gutiérrez para gozar Ronald Gutiérrez para bailar ¡Rico, rico, 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 mami! ¡Como baila, como goza, como goza, como goza, como goza, que rico, va! ¡Esa! ¡Somos la nueva revelación del Perú! ¡Muy más! ¡Para el Perú y América Latina! ¡Chibolitos, ojuelitos! ¡Ajá! ¡Sí! Ayacucho, Huacabelita, Huancayo, Cerro de Pasco y todo el Perú ¡Tamor! Ronald Gutiérrez ¡Gancardino Internacional! ¡Tamor! 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 Gracias por ver el video.